En los mitos que hay sobre el diseño gráfico y la chamba, tú entraste sabiendo que... Porque por lo menos justo una percepción como vaga de la gente promedio, es como de no, pues no hay chamba hijo. Justo. Como tú que ya este, incluso estás trabajando en eso, dirías que si son ciertos esos rumores, ¿cómo lo notas? No, o sea, realmente en diseño gráfico sí hay chamba, o sea, sí hay chamba de... a ver cómo lo pongo, o sea, el diseño gráfico es esencial para prácticamente casi todo lo que utilizamos actualmente. Está en redes sociales, en películas, cine, en los productos que consumes, fotografía, libros impresos, en la ropa que usas. O sea, está en todos lados, realmente no te puedes quedar sin trabajo. Acá hay un debate porque pues obviamente en México no se les paga lo que se debería a un diseñador gráfico, porque realmente, o sea, sabes de mucho. Y te pagan muy poco. Ajá, sí, o sea, esa es la desventaja, pero chamba sí hay. Ok. También está como esta otra perspectiva de que pues a lo mejor en una empresa, precisamente como te piden hacer mucho trabajo y variado, o sea, de todo. Ajá. Pues sí, vas a tener como mucho, mucha chamba encima. Realmente los diseñadores que yo trabajo, que conozco que ya trabajan, pues usualmente siempre están como muy ocupados, muy, muy ocupados. Ok. Y pues sí tendrías que buscar como un lugar donde más o menos se equilibre como tu trabajo y tu paga. Ajá. O sea, porque hay lugares donde sí hay trabajo, mucho trabajo, pero la paga no es tan buena. Sí, no, no, no. Entonces, pues sí tienes que buscar como ese equilibrio. Y actualmente, pues obviamente hay más trabajo todavía porque, a ver, ventajas y desventajas también. El diseño se va actualizando con la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial. Con el Canva. Con el Canva. Como que todavía se crean diseñadores. Sí, no. Bueno, ellos también nos quitan la chamba. Por ejemplo, con la inteligencia artificial. Algunos, bueno, hay un debate ahí como muy raro, ¿no? Porque algunos dicen de que, pues, nos va a quitar el trabajo y así. Hay inteligencias artificiales que ya te crean como toda una identidad gráfica para alguien, ¿no? Ok. El problema aquí es que usualmente nuestros clientes no saben lo que quieren. O sea, realmente no saben qué es un logo o qué necesitan, ¿no? Realmente el 90% de esas personas no saben ni qué pedir. Ajá. ¿No? Exacto. Entonces, es como de, si tú no sabes qué necesitas o qué pedir, ¿cómo le vas a pedir a la inteligencia? Pues, que te lo hagan, ¿no? Porque no se trata de, ah, vendo tacos, hazme un... Nada más, pues, una imagen, ¿no? Hazme un logo así de tacos. De tacos. Sí, bueno, o sea, lo podrías pedir, ¿no? Pero a lo mejor y, pues, no queda tan chido como... o eficaz a un diseño que te haría, pues, ya una persona que sabe al respecto, ¿no? Y que aparte hay una mejor comunicación entre lo que quieres y entre lo que te puedo dar, ¿no? Exacto. De que, pues, o sea, yo como profesional sé que cuál es lo que te daría como más alcance o cuál te ayudaría como promocionarte más y así, ¿no? Ok. Entonces, también por este lado de la inteligencia artificial, en cierta manera es una herramienta más, o sea, nos ahorraría como un trabajo. En plan, yo le puedo pedir a lo mejor a una inteligencia que, no sé, me genere un logo, pero no le voy a vender ese logo a mi cliente, ¿no? O sea, porque, pues, ya lo pides, lo hace la inteligencia y, pues, ya prácticamente no hiciste la chamba. O sea, sirve como para acelerar este proceso. Ok. De que a lo mejor ya no estás tantas horas disociado ahí en tu sala. Ok. Se lo pides, te inspiras y dices, ah, pues, voy a rescatar esta y esta y esta otra idea y las voy a como mezclar. Sí, sí. Ajá. Porque es lo que funciona, ¿no? Y es lo que le funciona a mi cliente. Sí. Entonces, chambas y hay. Chambas y competencia también. Competencia, sí, competencia también hay. Y falta de, este... Y falta de paga, de billuyo. Y de conocimiento por parte de la gente, ¿no? Sí, también esa parte como romper con el estigma de un diseñador gráfico, ¿no? De que nada más sirves como para hacer dibujitos. Como para hacer dibujitos. Sí, justo, ¿no? Ajá. 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 ¡Gracias!